Bien, estamos visitando el comedor del barrio San Pedro. Estamos con Marcelina, que está a cargo del comedor. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Agustín. Buenos días para vos y para todos los televidentes. Bueno, queríamos saber un poco la actividad del comedor, cómo están trabajando, cómo está la situación aquí en este sector del ciudadano. Y mirá, estamos trabajando desde la mañana a las 7 y media hasta las 12, 12 y cuarto. Hacemos el desayuno y se sirve el almuerzo también. ¿En relación a lo que es la cantidad de personas, familias que vienen a retirar el almuerzo, cómo está? Y mirá, ahora estamos contando con 140 porciones por día y más o menos 37, 38 familias. Todos los días tuvimos un aumento bastante de familia en estos últimos tiempos. Y delicada la situación también, por ahí eso se entiende teniendo en cuenta las complicaciones que hay. Así es, sí. Todos los días vienen y te piden. Y bueno, tenemos que hacer un esfuerzo porque la mayoría tienen chicos, ¿viste? Y no le puede dejar sin un plato de comida, sin una taza de leche. ¿Y con respecto al menú, cómo vienen? Y le variamos todos los días. Está a cargo de la cocina, está Javier Franco. Y bueno, y las chicas que son Nati y Mercedes, que somos las que le ayudamos a Javi. Y bueno, pero los cuatro siempre estamos cocinando. Le hacemos guiso, va y puede pollo, pollo al horno, hamburguesita. Y así le vamos variando. Respecto a lo que es los horarios que tienen aquí, ¿cómo trabaja? Y mirá, entramos 7 y media y salimos las 12. Pero si ponele que tengamos que hacer otra comida, ya a veces entramos 6 y media porque te lleva tiempo. Algunas comidas fuera de lo común nos llevan tiempo. ¿Cómo que la gente trae los tuppers, dejan la entrada y después lo retiran en el almuerzo? Sí, tenemos hasta las 12 y bueno, tienen que venir sí o sí. Tengo un grupo de WhatsApp y bueno, ahí le voy pasando. Porque hay diferentes actividades también que se realizan todos los días. Lunes, miércoles y viernes hay maestra particular a la tarde. Y martes hay taller de dibujo y pintura. Y bueno, por ahí hay algunas que otras actividades fuera que vienen algunos profes y hacen otras actividades. Bueno, y respecto a la provisión de los alimentos, ¿cómo están? No, muy bien. Lunes, miércoles y viernes tenemos que nos provee la muni, que nos traen carne de polio, carne picada. Y bueno, por ahí queremos hacer una milanesa de soja, un puré. Ellos le pedimos y nos están mandando. Bueno, el equipo está trabajando a full y vemos en la cocina. Sí, 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 somos cuatro. Como te dije, Javier está a cargo de la cocina y bueno, y Nati y Merced, que siempre le estamos ayudando. Bueno, Marcelino, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que siempre de una u otra manera nos están visitando.